Pequeños empresarios conocerán nuevas técnicas y herramientas para potencializar sus negocios de forma que puedan comercializar sus productos en el mercado local como fuera del país. Que puedan también adaptar visiones estratégicas empresariales que les permitan poder proyectarse en el tiempo para poder crecer, es decir, el negocio que hoy tienen, cuánto pueden hacerlo crecer en los próximos 2, 3, 5 años, de manera que puedan ser sostenibles en el tiempo, pero también que puedan garantizar desde la elaboración de sus productos un impacto social y un impacto ambiental positivo. Estos empresarios participan en un curso de certificación de modelos de negocio sostenible como parte del programa de fortalecimiento de la producción creativa CoCreamos, que desarrollan en conjunto el MEFCA, la UNAM Managua y la Secretaría de Economía Creativa. El curso está dividido en cuatro principales unidades que está relacionada con la parte de negocios de alto valor, modelos de negocio amigables con el ambiente, la parte de viabilidad financiera y económica y lo que tiene que ver con la viabilidad económica, social y ambiental. Muy buena porque de verdad falta un poco de mayor información para poder entender cómo se puede hacer un negocio sostenible, y también a nivel de un negocio que sea creativo, innovador, con productos nuevos, no tradicionales. Entonces nosotros vamos a tener muchas expectativas. Quiero llegar a legalizar mi negocio, porque una parte de este curso es la gestión, la legalización de la marca y seguir innovando, seguir innovando, porque negocio sostenible es el futuro y aplicarlo en mi negocio para correr en el tiempo. Los dueños de negocios son becados. El curso durará unas 80 horas presenciales y de trabajo. Celia Méndez Romero, TV Noticias.